El parlamentario opositor Julio Borges desestimó desde Colombia la orden de captura que emitió la justicia por su presunta relación con un complot contra el presidente Nicolás Maduro, y afirmó que se siente seguro en su exilio. El oficialismo dio paso al procesamiento de Borges y del también legislador Juan Requesens, a quienes Maduro acusa de haber intentado asesinarlo con drones cargados de explosivos tras despojarlos de su inmunidad. Me siento seguro en Colombia, me siento agradecido, el acto que sucedió no existe políticamente ni legalmente, reaccionó Borges en una entrevista, reseñó a FP. Borges negó insistentemente la versión de Maduro sobre el complot. No hubo atentado, eso que inventó el gobierno es una bomba de humo que se crea para amenazar, reprimir, afirmó. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó este miércoles capturar a Borges, expresidente del Parlamento, por homicidio intencional calificado en grado de frustración. Juan Requesens fue capturado también por su presunta vinculación con los confusos hechos del pasado sábado durante una parada militar en Caracas. Al gobierno, lo único que le queda en este momento es la fuerza bruta y la represión, es lo único que tiene. Está todo el día inventando conspiraciones, en este caso un atentado para tapar la realidad de la brutal crisis que vive Venezuela, remarcó Borges. Según el dirigente de Primero Justicia, Maduro lo ha acusado, de todos los delitos, imaginables. Todo esto da, más fuerza para seguir en esa lucha y estamos seguros de que con todas las crisis que Maduro ha creado Venezuela va a un desenlace, añadió.